Como sepan, aquí hay todos los videos, bueno todo lo de la artesanía, no sé que vayan a querer chamacos, aquí hay tapetes, bueno de todo, les voy a mostrar rápido antes de que cierren, vean hay de todo, miren para el agua chamacos, pinillos, chamacos para el chocolate, vente hija, mire aquí están las bolsas, la variedad de las bolsas, no sé, chequenle, chequenle, que bolsas quieren, miren, ahí están de todas las bolsas que quieran, de todos los modelos manitos, vean, díganme cuál van a creer antes de que cierren los muchachos, ay joven te estoy, hazte, 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 para acá le estorbamos, miren qué bonitas bolsas, redonditas, de todas las modelos, digan qué, porque mañana abren a las 8 y media y me tengo que ir luego, ok, llegué tarde ahora muchachos, no tienen precio las bolsas, no las bolsas no, son de diferentes precios, ok